La comunidad en Cundinamarca se está preparando ante posibles afectaciones por la eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz, principalmente un sector del municipio de Guaduas que se encuentra en riesgo alto. Jimena, la saludo. Exactamente, ¿cuál es ese trabajo que están haciendo las autoridades con la comunidad? Johanna y televidentes, muy buenas tardes, pues mire, las autoridades continúan adelantando todo tipo de actividades para hacer pedagogía en las zonas de alto riesgo, esto teniendo en cuenta la alerta naranja en la cual se encuentra el volcán Nevado del Ruiz, pues el más reciente reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano da cuenta que se ha reportado una caída de ceniza en los municipios de Villa María y en Finlandia, en Quindío. Adicionalmente, continúa la actividad sísmica por movimiento de fluidos. En las últimas horas, los municipios de Villa María en Caldas y Finlandia en Quindío han reportado caída de ceniza producto de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. La nubosidad ha sido una característica que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano. A esto sumado, la máxima columna de gases y ceniza que fue observada a 2.500 metros desde la cima del volcán. Básicamente, hubo salida de ceniza casi continua y se reportaron caídas en Villa María, en Finlandia. Básicamente, podemos decir que el volcán, la sismicidad de tipo fractura ya ha terminado. En este momento se concentra más todo lo que tiene que ver con esa actividad de fluidos en el cráter y en sus alrededores, en la parte cercana. La actividad continúa siendo muy inestable, mientras que la salida de dióxido de azufre a la atmósfera mantuvo los mismos niveles del día anterior. La actividad sísmica, asociada al fracturamiento de roca al interior del volcán, continúa localizada en el sector suroccidental, con una profundidad entre 2 y 4 kilómetros. Gracias. Gracias. Gracias.